El proyecto más de mis amigos, una casa donde trabajan las cosas, me siento muy orgullosa de su trabajo, yo sé que con mucho esfuerzo lleva a él los arados alimentos de la casa y todo lo que necesitamos, ahí es donde él trabaja, cuando hace trabajo por su cuenta, a veces yo le voy a ayudar también. Me gustaría a mí trabajar en esto, yo sé que si me dieran la oportunidad si aprendo a hacer esto de la carpintería. El único detalle sería subirme ya en el techo de la casa, porque soy miedosa por las lecturas, pero si todo lo de abajo yo pienso que si aprendemos. En un ratito más, si no estoy trabajando voy a ir a tomar un pequeño video en la parte de adentro. Ya está caliente hoy. Está pesado trabajar en esto por lo caliente. Gracias por ver el video. Cebolla Esa es la parte del basement Ese creo que es un cuarto y este es otro cuarto que van a hacer Por acá es una salida que van a hacer todo esto va a ser una salida esta es la parte del basement este de aquí creo que va a ser un baño esto creo que si va a ser un baño ahí se puede ver ya la segunda parte la segunda planta aquí está una ventana voy a ir a enseñarle la parte de arriba aquí están las escaleras esto es solo de una planta y la parte del basement la que les enseñe el otro día era de tres plantas ando algo mala de la garganta está bien grande esta casa todos estos son cuartos allá está otro esta me imagino que va a ser la sala y la cocina una de estas dos es la sala y la otra parte de la cocina ahí fue donde estaba así un momentito vean que bonito pura madera pero ya cuando acaban las casas se ven bien bonitas y bien frescas esta es la parte del techo este cuarto va a estar bien grandote ahí ya le están poniendo la parte del techo por acá sigue en otros cuartos está bien grandota esta casa ahí fue donde les dije que iban a hacer las gravas la entrada del basement espero que les guste mi video amigos y vean las personas que no viven en este país y vean como se construyen las casas por acá de pura madera insolación que le ponen por el frío porque acá en Minnesota hace mucho frío en el tiempo de invierno ahí se van las escaleras les pido que se suscriban a mi canal si no están suscritos y aquí ven la campanita regálenme un like es un gusto para mí saber que visitan mi espacio y viense todos que Diosito los bendiga y los acompañe donde quiera que estén hasta la próxima